Yo les voy a hablar estos 30 minutitos, espero que haya muchísimas preguntas, de una aplicación, ¿verdad David? Fíjense que hace un tiempo, bueno, mucho antes de la pandemia, por ahí en algún momento me llegaron con un problema diciéndome de, pues muy sencillo el problema, queremos poner fibra óptica, tendría que ser con fibra óptica, conectar algunos municipios en el estado de Morelos. Bueno, en general, en cualquier parte que cumpla con las condiciones rurales, que ahorita les explicaré cómo definimos nosotros una comunidad rural. Y bueno, básicamente el problema era, hay pequeñas empresas, hay pequeñas, bueno, pequeñas porque pues, digo, no es Telmex, no es AT&T, de este tipo de empresas que ellos se denominan cableros. Y hay muchísimas en toda la república. Y curiosamente, gente trabaja de todas las nacionalidades en estos, en estas cableros. Me he encontrado coreanos, españoles, argentinos. Entonces, ellos tenían un problema. Me decían, mira, yo tengo, yo tengo que unir ciertas comunidades, ciertos municipios, pero no sé cómo, no sé en qué dirección tengo que extender la red, no sé cuál tengo que conectar primero. Entonces, nos plantearon ese problema aquí a un colega, antes Salcedo, el doctor antes Salcedo de sistemas digitales. Y a mí, ¿no? Bueno, yo por la parte de optimización. Entonces, les voy a platicar un poquito o les voy a poner un ejemplo que hicimos en Morelos. Y les voy a poner las gráficas que hemos hecho de otra aplicación en Querétaro, en Querétaro que hemos hecho algunas mapas. ¿Sale? Bueno, miren, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, básicamente nosotros, o nuestra metodología de trabajo, porque como resolvimos este problema, resolvimos cualquier otro problema, es nosotros básicamente tenemos una problemática. Tenemos una problemática en donde, pues, nos explican. En este caso de los cableros nos decían, oye, pero mira, el cable tiene que pasar por tal lugar. Nos explican toda la parte del hardware, todo lo que tiene que ver con cableado. Entonces, nosotros, pues, de alguna manera, nosotros tenemos que encontrar relaciones que, bueno, nosotros en la teoría le llamamos modelos. Nosotros tenemos que encontrar ese tipo de relaciones. Y de alguna manera, que, bueno, específicamente para lo que yo les voy a platicar hoy, pues, tiene que ver con el tendido de fibra óptica. Con el tendido de fibra óptica, nosotros desarrollamos unas ecuaciones. No voy a ahondar mucho en eso, se las voy a mostrar nada más para que no sea esto como una caja negra. Y, pues, básicamente lo que hacemos después es, bueno, estas ecuaciones, ¿cómo las vamos a resolver, verdad? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Y, bueno, nosotros prácticamente nos hemos casado con una cosa que se llama Gurobi, que, bueno, para nosotros que nos dedicamos a este rollo de los modelos matemáticos, pues, Gurobi es, hagan de cuenta, el avión. Es un avión para resolver este tipo de modelos, ¿no? El problema con Gurobi, obviamente, es que, por ejemplo, cuando queremos desarrollar este proyecto con estas cableras, pues, ellos tienen que pagar una cantidad por Gurobi, ¿verdad? Y, pues, ese no es el problema. Hay otros que son libres, por ejemplo, el LP Sol, que es una librería que podemos jalar en Python o en R, que resuelve exactamente lo mismo que Gurobi, nada más que es gratis. Y últimamente, pues, hemos trabajado con unas cosas que son los Google OR Tools, ¿no? Que son específicamente herramientas para resolver problemas de este tipo. Nosotros, básicamente, lo que hacemos es implementar estas ecuaciones, sacamos ahí resultados y, pues, hay de dos, ¿no? O nosotros, o hacemos por ahí un reporte, o, básicamente, entregamos, pues, la aplicación a la persona que tiene el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Miren, yo les voy a hablar de esta específica que es de las áreas rurales. Miren, fíjense que la OCDE básicamente declara a una comunidad rural si tiene dos habitantes por kilómetro cuadrado. Si una comunidad cumple con esa condición, para nosotros es una zona rural. Ahora, una cosa bien interesante cuando empezamos a ver esto, que yo la verdad no daba crédito, es que, bueno, como ya les comentaron un poquito, yo viví cuatro años en Inglaterra, en una zona rural. Y fíjense que pasaba mucho el problema que tenemos aquí. Investigando, después vimos que, independientemente del nivel económico del país, del ingreso económico del país, las áreas rurales o las áreas que están lejos son las que menos acceso a Internet tienen. Y eso es independientemente. Pasa lo mismo en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo, las áreas rurales son las que menos acceso a Internet tienen. Entonces, el punto es que el Internet, el que una comunidad se le provea el servicio de Internet, y aquí es bien importante, porque esa es una pregunta que espero me hagan al final, es ¿por qué no Internet satelital? El problema es que la condición o la restricción era que el Internet tendría que tener las mismas características como nosotros las tenemos aquí en la ciudad. Había Internet satelital, por ejemplo, en algunas comunidades en Chiapas, que simplemente para hacer una transacción por banca, por Internet en el banco, a veces tardaban hasta dos horas. Cuando nosotros, en dos minutos, yo les puedo pasar dinero y no me tardo más de segundos en yo hacer la transferencia. Esto era muy complicado o es muy complicado. Había una comunidad muy grande que producía café en Chiapas, entonces ellos eran extremadamente complicados y decían, miren, el Internet satelital, pues a veces no me sirve ni para bajar fotos, ¿no? Entonces, aquí la condición era que deberíamos de tener un cable de fibra óptica, ¿no? Y se ha visto, hay innumerables ejemplos en países muy pobres, en Perú, por ejemplo, con los desplazados de la revolución, que empezaron a hacer todo un comercio electrónico y vender muchas cosas que la comunidad producía, ¿no? Hay ejemplos buenos, hay ejemplos muy malos, que digo, no voy a hablar de ellos, pero hay ejemplos muy malos al revés, ¿verdad? Pero existen las dos caras de la moneda. Y, bueno, básicamente al final ha habido una infinidad de estudios, acabo de leer uno en Nature, la semana pasada de unas comunidades en África, en donde básicamente la gente tuvo más ingresos económicos simplemente por poder mandarse información por medio de su teléfono, ¿no? Bueno, ejemplos, pues hay muchísimos. Ahora, aunque hay muchísimos beneficios, aunque los beneficios están más que probados, fíjense que hay condiciones técnicas y no técnicas que impiden llegar hasta esas comunidades rurales. Y, bueno, una muy simple, la de las no técnicas, pues es el volumen, ¿no? La demanda del volumen, que tiene que ver con el costo de la infraestructura. Digo, no es el caso de esta plática, pero ya hay una estructura de costos que hemos desarrollado aquí. Bueno, no exactamente mi equipo, que tiene que ver más con optimización que con costos, pero sí el otro equipo de costos tiene una estructura en donde básicamente el modelo, el modelo de negocio de tú llevar infraestructura y tener suscriptores en estas áreas rurales, no es rentable, no es rentable. Hemos platicado con muchas empresas que lo quieren hacer y dicen, bueno, pero es que les voy a poner tele, les voy a poner teléfonos, pero aún así los ingresos no alcanzan a cubrir todos los costos de la infraestructura y tendrían la demanda que si a todos, incluso a toda la comunidad, le pudieran proveer de servicio de internet, no llegarían a un punto de equilibrio, ¿sale? Entonces, eso es en cuanto a las partes no técnicas. En cuanto a las técnicas, que es de lo que yo les voy a hablar, que estoy más yo involucrado en eso, es, fíjense que entre más grande la red de fibra óptica, pues nos va a costar más. Eso es innegable. Entonces, si yo tengo una fibra óptica, yo trato o yo puedo conectar a todas las comunidades, pero las conecto de una manera, digamos, desordenada, pues voy a tender una fibra, una red muy grande, voy a tender mucha fibra óptica y los costos se me van a ir al cielo, ¿no? Y otra cosa muy importante que me explicaban los gentes de sistemas digitales, pues es que el desempeño de la red también se ve muy afectada si tiene una longitud muy, 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 muy grande, ¿no? Ahora, este problema, este problema, pues, normalmente para nosotros que nos dedicamos a este rollo de la optimización es un problema muy conocido, muy conocido y para los que son ingenieros en computación o tienen más que ver con las computadoras, este, sabrán, o más bien les caerá o les hará ring el concepto de que este es un problema, este, complejo. O sea, es un problema donde no hay un algoritmo que nos pueda dar la solución óptima. Ajá, le llamamos en el argot des NP completo, ¿no? No polynomial time complete, que es, no hay un algoritmo que me dé a mí la solución. Entonces, el yo, si yo quisiera conectar todos los municipios, los dos mil y tantos municipios que tiene México, pues fíjense que tendría una complejidad de dos mil factorial, que bueno, ya, o sea, no podría yo resolverlo, ¿no? Entonces, pues este problema aquí, nosotros haciendo más investigación, ya hemos visto que, por ejemplo, en Turquía, en Nigeria, han hecho exactamente esto que nosotros queríamos hacer, incluso en Nigeria con una red de cobre, fíjense, con una red de cobre que distribuía electricidad, intentaron resolverla como un problema de expansión, del problema de árbol de expansión máxima, que se llama. Ahora, aquí viene nuestra aportación, miren, el punto es que el, ¿cómo nosotros podemos mapear la zona geográfica? ¿Cómo nosotros podemos conocer las distancias que existen entre esas comunidades? Porque una cosa, otra restricción que tenemos es que, y se cumple para Turquía, Nigeria, y en la India también lo hacen así, y en Corea, de hecho, ya tienen toda una estructura de costos bien desarrollada para eso, para la infraestructura civil, es que la fibra óptica normalmente se tiende por los caminos, por donde van nuestros coches, por donde pasan las veredas, es el lugar por donde se tiende la fibra óptica. Entonces, aquí, pues el punto es, si yo tuviera, por ejemplo, un sistema de mapas que me diera la distancia, pues sería algo muy padre, ¿no? Y lo han hecho, por ejemplo, en Turquía, lo han hecho con un sistema que se llama ArcGIS, que se llama Roadmap, y de ahí sacan una matriz de distancias entre cada uno de las poblaciones, ¿no? El problema, por ejemplo, otros, es que, pues desgraciadamente, por ejemplo, para este tipo de mapas, que tú puedes bajar de la nube, bajar toda la información, toda la red de la nube, pues lo han hecho para 74 comunidades, o 74 puntos, si ustedes lo quieren ver así. Y cuando tú quieres incluir más puntos en la red, no te queda de otra más que suponer una línea recta entre las dos comunidades. Y desgraciadamente, pues eso es falso, especialmente en la orografía de México, en donde hay muchas montañas y muchas barrancas, me acuerdo mucho ahí en Toluca, hay una parte en donde ustedes están del lado de Toluca y quieren ver hacia el volcán, donde se producen las flores, donde se producen las flores, hay una barranca, entonces dice, mira, pues el punto más cerca es de aquí a allá, pero a ver cómo le hago para cruzar ahí el cable por la barranca, ¿no? Entonces, eso sería algo que no sería muy real, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos ahí con algunos algoritmos, pues una aplicacióncita que le llamamos, que, bueno, básicamente lo que hace es que al tablero, a la persona que va a atender la fibra, le da el orden en que cada una de las comunidades se tienen que conectar a la red grandota, que ahorita les voy a poner un ejemplo, ¿no? Y el problema aquí era, tenían varias métricas, me decían, oye, pero a mí el gobierno me está diciendo que yo debo de llegar a cierto número de población cubierta, entonces le digo, no hay problema, si tu criterio es conectar a la mayor cantidad de personas, pues vamos a ordenarlas de esta manera. Otros cableros me decían, no, es que yo tengo una métrica, una métrica de costos que dice que cuánta gente yo estoy conectando por kilómetro de fibra óptica que yo tiendo, ¿no? Entonces también hicimos ese criterio y otros criterios, ¿no? Por ejemplo, un criterio muy elemental que es el que más utilizan, que muchas veces no es el más, este, el más recomendado, es, pues yo conecto el municipio que esté más cerquita de donde yo está, hasta donde está el cable, ¿no? De fibra óptica, que vamos a ver, no necesariamente es bueno en todos los casos. Y, bueno, nosotros, hasta donde hemos llegado es a conectar 600 comunidades, 600 comunidades, nuestras computadoras que tenemos no nos dan más, 600 comunidades, y lo que sí aseguramos, lo que nosotros podemos asegurar es que la red va a tener la distancia más corta. Ese sí les podemos asegurar, que si las conectan de esta manera, es la menor distancia o los menores, la menor cantidad de kilómetros que van a invertir en fibra óptica. Ahora, este, ¿cuál fue nuestra metodología? Pues primero hay que graficar el área, hay que modelar el área. De alguna manera tenemos que tener una gráfica, una representación gráfica del área. Después tendemos la fibra óptica o la aplicación tiene la fibra óptica. Y al final decimos o le damos la lista de en qué orden tienen que conectarse las comunidades con base en algún criterio, ¿no? Todo esto es libre, todo esto es libre. Ustedes pueden encontrar ahí, por ahí, pasé el link en el chat. Pueden bajar toda esta aplicación aquí de este repositorio que es de Mendelin Data. Bueno, aquí lo pusimos porque vamos a sacar de aquí una publicación y nos pedían que subiéramos la aplicación aquí, todo el código que hemos hecho, ¿no? Entonces, si ustedes quieren bajarlo, ahí es totalmente reproducir todo lo que les voy a decir aquí, lo pueden hacer con estos archivos que tienen ahí, ¿ok? Y, pues, nuestra computadora era una computadora normal, una MacBook Pro, ajá, con Intel Core 1.7, 16 gigas y todo está hecho en Python, aunque unas gráficas que les voy a presentar las hicieron en R. Y, bueno, básicamente lo que nosotros hacemos, pues, aquí es que, pues, tenemos una red, ajá, una gráfica, hagan de cuenta que es I, J y K. Yo tengo estas comunidades y entonces tengo varios arcos para conectar esas comunidades, ¿no? Entonces, así básicamente es. Yo le tengo que dar su latitud y longitud al mapa. Ajá. Y aquí una cosa muy importante, nosotros utilizamos, por medio de Python, hicimos ahí un matrimonio para utilizar los OpenStreetMaps, ¿no? Estos mapas que tenemos acá, básicamente lo que yo solamente tengo que hacer es meterme a los OpenStreetMaps. Aquí sacar latitud, la latitud y la longitud de dos puntos y esto meterlo a la aplicación, ¿no? Digo, aquí, por ejemplo, esto es un área extremadamente grande. Nosotros trabajamos, bueno, ahorita yo se las voy a, les voy a poner el mapa, pero nosotros trabajamos un poquito al sur de la Ciudad de México, aquí en esta parte de acá, ¿no? En esta parte, que bueno, ahorita les pongo el mapa y simplemente yo le tengo que alimentar a la aplicación con dos puntos, con dos coordenadas, dos, una latitud, una longitud, un punto uno y el punto dos y básicamente la aplicación me construye toda la ruta de caminos. O sea, lo que yo tengo aquí en esta matriz M son todos los caminos, todos los caminos que puedo yo utilizar para atender fibra óptica de, por ejemplo, este pequeño cuadrito, ¿no? Que bueno, aquí les pongo un pequeño mapa. Esta es la zona que nosotros ocupamos aquí, al sur. Les digo, aquí está Cuernavaca, que llegamos hasta las grutas de Cacahuamilpa, hasta por acá. Entonces, lo único que yo tengo que darles es un punto, dos puntos coordenados para que me forme un rectángulo y me va a graficar toda la ruta, todas, me va a jalar todas las carreteras de primer y segundo orden, todas las carreteras me las va a bajar y son los caminos en donde yo podría atender fibra óptica. ¿Ok? No me voy a meter mucho en este rollo, simplemente les digo, no quiero que sea como una caja negra, esto que yo les voy a explicar y básicamente lo que yo hago es, o lo que hace la aplicación para encontrar la menor cantidad de kilómetros que yo tengo que tender, pues es resolver este pequeño problemita, ¿no? Yo tengo que minimizar la distancia de cada una de las comunidades y por aquí, pues simplemente un valor cero y uno, ¿no? Aprender y pagar poco. Si vale uno, pues es que esta comunidad y la comunidad J tienen que unirlos mediante un cable de fibra óptica, ¿no? Y sujeto, pues obviamente a una cosa muy importante, que de hecho esa es una de las grandes debilidades que nos han comentado, es que esto de aquí me asegura que yo no voy a formar ciclos en la red, que yo no voy a formar ciclos. Esto es, para yo formar o para yo determinar el mínimo número de kilómetros, lo que tengo que hacer es que una comunidad solamente se tiene que conectar con otra comunidad. Y bueno, obviamente cuando llevamos los cableros y me decían, oye, pero si se rompe este cable, pues la mitad de la red va a dejar de funcionar. Y le digo, pues sí, ese es el, así es como está planteado este problema, ¿no? Y lo que sí me resuelve el Python, lo que me resuelve la aplicación, pues es básicamente este algoritmo que tengo allá. Básicamente aquí también no me voy a meter en mucho rollo, pero es extremadamente sencillo. Simplemente lo que hace este algoritmo es enumerar los arcos de menor a mayor distancia y va seleccionando los de arriba, los que son este, los que me generan la menor distancia, ¿no? Eso es todo lo que hace este algoritmo. Ahora, los tres criterios que yo les mencionaba. Uno es conectar la comunidad que nos queda más cerquita, ¿no? La que está más cerca, esa es la comunidad que tienes que conectar, ese es un criterio. Otro criterio es conectar la población que tiene más gente a la población a la que yo puedo llegar más, que esta es de las primeras que los cableros quieren llegar. Dice, mira, a mí el gobierno me dice que yo tengo que llegar a cierto porcentaje de población cubierta en esta área, pues entonces yo quiero que sea por este criterio, ¿no? Entonces la que tenga más gente es la siguiente que yo voy a conectar. Y finalmente, otra que les digo que este ya les hace mucho más sentido a ellos es la cantidad de gente que uno conecta por kilómetro de red que yo voy a atender. Para ellos es una métrica muy importante. ¿Cuánto, por cada kilómetro que yo voy a atender, cuánta gente voy a conectar? Porque eso significa ingreso, ingreso para el cablero, ¿no? Entonces, básicamente son los tres criterios. Aquí ya está un poquito más detallado básicamente lo que hacemos. Muy fácil. Es que básicamente primero lo que hacemos es determinar de los OpenStreetMaps. Bajamos todo el sistema de carreteras, incluyendo las coordenadas de las comunidades. Con esta matriz, pues nosotros diseñamos esta otra matriz, que es la matriz de distancia. Con esta matriz de distancia, nosotros encontramos la ruta más corta, siempre encontramos la ruta más corta entre dos comunidades. Entonces, si en esta área, por ejemplo, ustedes seleccionan cualquiera de las dos comunidades, por ejemplo, Agüehuetzingo, si ustedes quieren encontrar la ruta más corta entre Agüehuetzingo y, por ejemplo, esta que es la colonia Benito Juárez, la aplicación les da la ruta más corta que hay que llegar de aquí a acá. Y les digo, por ejemplo, una línea recta, aquí no hay carretera. Seguramente no podemos hacer esto en una línea recta para llegar de Benito Juárez a Agüehuetzingo. ¿Sale? Y después, básicamente con eso, cuando ya generamos el árbol de expansión mínima, pues con cada uno de los criterios que nosotros damos, pues le decimos al cablero cómo tendría que conectarlas, en qué orden tendría que conectar las comunidades. Es básicamente de este tipo. Por ejemplo, en esta parte que hicimos, en la región sur, eran 597 comunidades. Pues fíjense que el 9% de estas comunidades, el 9%, ahí estaba contenido el 80% de la población. Entonces, de este tipo de comunidades es de las que estamos hablando. Hablando. Ahora, después, con esto, aquí ya están los mapas. Miren, aquí se los puedo mostrar. Básicamente, estos eran, aquí creo que se ve un poco mejor con los mapas. Todos estos puntos, todos estos puntos, por ejemplo, son los que teníamos en consideración. Y básicamente lo que él quería, aquí una cosa muy importante, la base de operación era Puente de Ixtla. Y aquí en Puente de Ixtla nos decían, mira, yo en Puente de Ixtla tengo toda mi infraestructura, tengo todo lo que yo, de hecho, hasta transmitían por televisión, también tenían televisión por cable. Tenemos, había aquí, de aquí se transmiten noticias también de Puente de Ixtla. Y aquí tenemos nuestro centro de mando, todo. Y del Puente de Ixtla es de donde tenemos que empezar a atender la red. Entonces, forzosamente, a la aplicación le tenemos que dar una red, un punto ya conectado. Y de ese punto va a empezar a atender la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, las primeras 100, si quisieran conectar las primeras 150 comunidades, lo tendrían que hacer de esta manera. Ajá, estas serían las comunidades que tendrían que conectar. Por ejemplo, si quisieran conectar 300, la red tendría que crecer de esta manera. Ajá, acá está, acá está el aeropuerto. Si quisieran conectar 450, tendrían que crecer la red de esta manera. Y, por ejemplo, si quisieran conectar todas, porque si ven aquí, estas comunidades son las que al final se conectarían, estas que están en la periferia. Entonces, pues, la red al final sería totalmente conectada, ¿no? Sería conectada de esta manera. Esta es la red que bajamos de los OpenStreetMaps. Así se vería. No la puse en los mapas. Pero esta es la red en la que nosotros trabajamos. Y aquí una cosa bien interesante. Miren, no, no me voy a detener mucho aquí con los criterios ni con estas gráficas, pero para ellos era lo más importante, fíjense. Porque aquí, por ejemplo, el gobierno les comentaba que ellos tenían un plazo específico para conectar el 85% de la población. Ajá, el 85% de la población. Entonces, fíjense que dependiendo del criterio, dependiendo del criterio, que aquí, déjenme ponerlo acá. Por ejemplo, si ellos utilizaban el criterio económico, llegarían a este número de poblaciones y este sería la longitud de la red. Ajá, este punto. Si, por ejemplo, utilizaban el criterio de la que estuviera más cerca, la red se iba a incrementar. Ajá, tenían que comprar más red o tenían que tener más red. Y el último criterio, que es el de la población, pues tendría, la red debería de tener esta longitud. Y entonces, en ese caso sería el peor criterio y en este caso tendrían que invertirla en la mayor cantidad de fibra. Aquí hay otros criterios que les digo, pero básicamente lo que ellos les interesaba era este tipo de gráficas, que aquí se ven muy claro. De hecho, esta fue la que más les impactó, porque, por ejemplo, cuando ellos querían llegar al 90%, al 90% hay una diferencia significativa en los kilómetros de fibra óptica que quisieran tender. Por ejemplo, si ellos quisieran conectar el 90%, el siguiente corte que les hacía el gobierno, el 90%, y seleccionaban las, o las conectaban por las comunidades que tuvieran más gente, ajá, entonces es cuando tendrían que hacer la inversión más grande en fibra óptica. Ajá. Entonces, al 50%, pues en realidad independientemente del criterio, no había mucha diferencia, no había mucha diferencia, ajá, cuando querían conectar solamente el 50% de la población. Ajá, y aquí es el criterio económico, que de hecho aquí tuvimos que cambiar la escala logarítmica, una escala logarítmica para ver las diferencias que había, pero trabajan exactamente igual, ¿no? Aquí hay algunas tablas, y estos son los mapas que les acabo yo de poner, y bueno, pues conclusiones, una cuestión muy importante, pues es que, o la conclusión más importante es que después de este análisis que hicimos, pues el cablero o la gente que tomaba la decisión de por dónde irse, pues ya tenía una herramienta, ya no lo hacía tan, porque aunque no lo crean, sí lo hacía así, como que pues me gusta payano, como que para allá se ve más, se ve un poquito más plano, entonces vámonos para allá. Pero en realidad ellos no sabían si era de esa manera qué estaban haciendo o cuánta fibra óptica tendrían que desplegar, cuánto era el costo hasta ahí, y lo importante es que tenían que entregar costos, ¿no? O sea, como trabajaban es que ellos tenían que entregar hasta cierto periodo, tenían que entregar cierto número o deberían de entregar ciertos kilómetros tendidos, el gobierno decía, bueno, a ver, tú me tendrías que haber entregado el 50, el 80% de la población, y lo que sí es que tenían que llegar al 100, o sea, eso sí, ellos se comprometían a que cierta área la tenían que cubrir completamente con este, con este, con fibra óptica. Y ya al final, nada más, esta es otra que hemos hecho aquí en Querétaro, aquí está Querétaro, que les digo, es la carretera que nosotros usamos, San Juan del Río, y aquí hay muchísimas comunidades que cumplen con la característica, y aquí había una, un área económica muy importante de cultivos que les interesaba mucho llevar tecnología y para la, bueno, más bien, les digo, ni siquiera había cajeros automáticos para pagarles a estas personas, entonces, las empresas que estaban aquí en este clúster de siembra estaban muy interesados en entender fibra óptica, ¿no? Y bueno, esa sería mi participación, nada más aquí, si ustedes quisieran reproducir todo esto, aquí está el código, está en Python, y la presentación también se las acabo de pasar por ahí. Y bueno, esa sería mi participación. Todas las referencias, todo lo que les acabo de comentar, aquí lo pueden corroborar, está documentado, y bueno, esa sería la, mi participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!